La obra que sigue es del compositor Gerardo Bolívar Sánchez y lleva por nombre Alucinaciones. Esta pieza es un homenaje al gran compositor Hansmann, que ha hecho música para muchos instrumentos, música muy virtuosa para muchos instrumentos. Sonatinas para la voz, muchas piezas para la mitad, exceso compósito. Esto es una obra en el formato. Esto es Alucinaciones. Esperemos que les guste mucho. Amén. 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 Amén.